En la mañana cuando el sol despierta, revive en mi alma la esperanza muerta. Revive en mi alma la esperanza muerta, con la ilusión tristes la vida. La vida mía me llora por un amor, mis cantos, mis flores se mueren sin sol. Mi jacalito sin techo, ay cómo extraña tu ausencia. Dime chinita que te echo, vuelve a buscar mi creencia. Ven pronto ranchera, pues quiero tu amor. Ay, qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando, ay qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando. Ay, qué corazón tan duro, tiene la que estoy amando, no más me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ay, qué corazón tan duro, tiene la que estoy amando, no más me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ay, qué corazón tan duro, tiene la que estoy amando, no me dice cuándo. ¡Gracias!